El Ibex y el resto de Europa rebotan sostenidos por el optimismo contenido de Powell. El presidente de la Fed espera que la economía se recupere a lo largo de la segunda mitad de este año. Dentro del selectivo español destaca el fuerte rebote de IAG y Meliá, los dos valores más castigados por la crisis del coronavirus. Este martes la CNMV levantará además el veto a los cortos. En materia geopolítica, la guerra comercial sigue copando las miradas del mercado. El tiraya floja entre Estados Unidos y China sigue su curso. En el mercado de materias primas, el petróleo avanza con ganas pese al tijeretafo de la OPEP a sus previsiones de demanda. Finalmente, en Wall Street, los futuros vienen con un rebote tras cerrar con pérdidas la pasada semana.